Este sábado, en Cineplay. Los mejores corredores de la ciudad de Metro. El que capture las tres banderas como pueda, ganará. No saldrás de aquí con los tres banderines. ¿Por qué no vemos eso? ¿Qué diablos ganes? ¡Estás sirviendo! Yo soy el señor Frank, y por los próximos 60 minutos, ustedes serán los participantes de una carrera por su vida. ¿Por qué haces esto? Porque es divertido. A las 18 horas, Carreras sin Reglas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.